Agradezco mucho a la persona que hizo la donación de plasma, gracias a eso yo me recuperé rápido y estoy al día de hoy bien. Yo soy una persona joven, no tengo ninguna enfermedad y sin embargo me tocó, me tocó feo, tuve una neumonía, tuve que hacer una internación y donar plasma realmente es lo mejor. Soy médica, trabajo en el Hospital Rawson y en el Dispensario de Montecristo. Supongo que el contagio fue en mi entorno laboral debido a que trabajo con pacientes que son positivos para el coronavirus. Yo me sentía muy cansada, tuve muchos días de fiebre, por eso es que el médico que me hacía el seguimiento todos los días me dice de hacerme análisis de sangre y tomografía. Ahí me diagnostican neumonía en uno de los pulmones, entonces deciden internarme. Después de haber tenido fiebre durante 6 días, con la primera dosis de plasma, la fiebre ya se había ido. De poquito me empecé a sentir mejor, a recuperar el apetito, ya tenía más ganas, más ánimo. Agradezco muchísimo a la persona que lo hizo. Don Mar Plasma Salva Vidas